Muy buenos días, queridos vecinos que nos siguen a través de las ondas de Miratv. A los funcionarios presentes esta mañana, a los señores y señoras regidores, les damos la bienvenida a esta sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del año 2013. En particular también quiero darle la bienvenida a la alumna Janet Pasos, miembro del Colegio Santander. Ella está participando, gracias Janet, en el programa que tenemos nosotros que se nomina un día con el alcalde. Desde muy temprano ha estado acá, ya hemos caminado un poquito por la municipalidad. Bienvenida y pues a aprender un poquito de cómo se trabaja en la municipalidad de Miraflores. Antes de entrar a tomar la lista del caso, quiero también compartir con los señores miembros del consejo y damas miembros del consejo una distinción nueva que hemos obtenido. Este es un premio de reconocimiento por responsabilidad ambiental entregado por la organización YISJA, que es una organización reconocida a nivel internacional. Esto es por nuestro trabajo fundamentalmente realizado con lo que se denomina basura, que no es basura y algunas otras actividades ambientales. Ellos han quedado también muy sorprendidos por el manejo que se les está dando al insectario y el compromiso que hay de Miraflores para manejar las áreas verdes. Nosotros tenemos un respeto muy grande por cada árbol del distrito, por las áreas verdes. Y este es el galardón que acabamos de recibir hace muy poco, hace dos semanas, a través de esta organización que ha reconocido, entre otras entidades, también a Radioprogramas del Perú en esa oportunidad, a Canal 2 y algunas entidades privadas que han hecho un trabajo responsable y serio con relación al tema del cuidado ambiental. Quiero resaltar que de las instituciones públicas, la única institución pública que fue reconocida y premiada fue la Municipalidad de Miraflores, por lo cual creo que es importantísimo poder tener estos galardones en mesa y poderlos compartir con todos ustedes. Voy a pedirle entonces, dicho esto, a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso para ver si tenemos el cuero un reglamentario. Por favor, adelante, señorita Secretaria General. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, señorita Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valerizo Núñez, señorita Carmen Milagro Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuero un señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario vamos por instalada la sesión, con una brevísima precisión que el señor teniente alcalde ha pedido una ampliación de su licencia, la ha pedido antes de la convocatoria de la sesión, entonces eso está entrando en materia el día de hoy. Bien, teniendo el quórum reglamentario vamos a proceder a evaluar el acta de la sesión anterior. En posesión de cada uno de los miembros del Consejo se encuentra el acta de la sesión anterior. Abro algún debate, si es que hubiese alguna situación que quieran debatir o comentar, mejor dicho, antes que debatir del acta de la sesión anterior. Ningún comentario, entonces vamos a proceder a votar el acta. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras expresarán un señal de conformidad, ha sido aprobada el acta por unanimidad. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversos documentos, los mismos que voy a dar lectura. Oficio número 015-2013 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me dijo usted, a fin de saludarlo y felicitarlo por la obtención del Premio Reina Sofía 2012 de Accesibilidad Universal de Municipios y por intermedio de usted, hacer extensiva esta felicitación a la Gerencia de Desarrollo Humano. Sobre el particular, es grato conocer que el Distrito de Miraflores lidera la propuesta Miraflores Inclusiva y Accesible, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables mediante la generación de condiciones de equidad y la concertación con la sociedad civil, buscando desarrollar buenas prácticas municipales, sostenibles y replicables en materia de accesibilidad e inclusión para personas con capacidades diferentes. Válgame la oportunidad para expresar las muestras de mi estima personal y reiterar mi felicitación por tan merecido premio. Atentamente, Carolina Tribeli Ávila, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Oficio número 470-2012 de la Comisión e Inclusión Social de Personas de Capacidad del Congreso de la República. De mi mayor especial consideración, es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle mi más profundo agradecimiento por cuanto su gestión edilicia se caracteriza por generar espacios accesibles para personas con discapacidad en su comuna, incluyendo el acceso a zonas de esparcimiento como el que vienen ejecutando en la playa La Estrella. Por ello, lo animo a seguir en esa senda no solo de manifestar preocupación, sino de participación y ejecución efectiva de obras a favor de las poblaciones vulnerables, en este caso de las personas con discapacidad, continuando con su labor en las demás playas ubicadas en el ámbito de su comuna, sirviendo como ejemplo a imitar por las demás municipalidades costeras del país. Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde el tema expuesto, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Ingeniero John Reina Gasoto, Presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Oficio número 137-2012 del Congresista de la República, Michelle Urtecho Medina. Me dirijo usted en mi calidad de Congresista del Congreso de la República para saludarlo cordialmente y una vez más felicitar a su representada por el gran trabajo que viene realizando a favor del colectivo de personas con discapacidad. La aplicación de políticas de promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación busca que las personas con discapacidad puedan efectuar la transición de la exclusión a la igualdad. Como es de su conocimiento, la accesibilidad constituye un principio fundamental de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello supone que existe igualdad de acceso a las instalaciones y servicios de la comunidad para todos los miembros de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad. Es por ello que la construcción de rampas en la playa La Estrella posibilita el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades, destacando al Distrito de Miraflores, tener un entorno físico accesible que beneficie a todos los ciudadanos. Sin otro por particular, me permito testimoniarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. Y el otro documento, señor Alcalde, es el informe remitido por la Gerencia Municipal. Es el oficio número 050-2013, en el cual el órgano de control institucional nos remite el informe anual al Consejo Municipal del año pasado. Este informe se encuentra en la Secretaría General a disposición de cualquier miembro del Consejo Municipal que quiera solicitarlo. Es todo, señor Alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos entonces en la estación de informes. Aquel regidor que quiera hacer un informe, el señor Molina, tiene el uso de la palabra, después la regidora Andrade. Buenos días, señor Alcalde. Y en tercer lugar, la regidora Bonilla también. Buenos días. Buenos días, señores regidores, vecinos presentes, funcionarios, vecinos que nos miran por Mira TV, y bienvenido al invitado de honor del Colegio Santander. Señor Alcalde, el día de ayer se acercó un vecino y me dio una foto que se le va a entregar, en la cual el vecino se encontraba en ese momento, a mediodía aproximadamente, en el grifo ubicado en Tomás Marzano, República de Panamá, en el cual detectó y tomó las fotos que había una camioneta de la municipalidad, al cual enseño la foto, llenando combustible, pero lo más curioso es que el combustible era llenado de unos bidones en la parte posterior del vehículo, o sea, de la camioneta, de placa de rodaje EGG-710. Le voy a alcanzar estas fotos, señor Alcalde, para que usted ordene a quien corresponda si investigue esta situación. Bien, muchas gracias. Yo agradezco por esa información que nos va a servir a nosotros para poner siempre el orden que nos ha caracterizado. Vamos a ver qué ha pasado acá y a qué obedece esta situación. A mí me gusta justamente este tipo de cosas porque esto nos permite tener una municipalidad cada vez más transparente. En ese orden de ideas, ¿terminó? Por favor, continúe. Gracias, señor Alcalde. El otro tema que quería comentar es, nuevamente, toco este tema, yo creo que lo va a tocar últimamente, la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la doctora Andrade, citó a una segunda sesión informativa sobre el lanzamiento de la casa del adulto mayor y para determinar los hechos ocurridos sobre el lanzamiento por la fuerza pública. Señor Alcalde, nuevamente le reitero y he escuchado que en esta gestión hay transparencia, pero en esta comisión parece que no hay, ya que no se cumple con el acuerdo del Consejo de investigar y solo se limita a informar. Veo, señor Alcalde, que no existe el menor deseo de investigar este caso, por lo que he decidido hacerlo por mi cuenta, que es lo mínimo que debemos a estos vecinos que esperan una explicación a adultos mayores, una explicación satisfactoria y actualmente, y no una innecesaria dilación. Agradeceré que ya no se me cita esta reunión informativa, yo por mi lado voy a hacer las investigaciones pidiendo información directamente a la Secretaría General. Eso es todo, señor Alcalde. Bien, solo un breve comentario, señor Molina. Yo he sido informado que usted ha sido citado a la comisión y que no ha asistido, entonces hay una suerte de incoherencia en esa actitud, porque por un lado usted quiere que se investigue o que se hagan indagaciones, cuando se le cita no va. Pero esa es la información que yo tengo, en todo caso será esto mencionado por la señorita Andrade, si es que lo considera pertinente. Perdón, señor Alcalde, mire... No hay... En esta etapa no hay... Yo sé, yo sé, pero... No hay diálogo, no hay intervenciones, pero... Usted quise atento. Por equidad le estamos dejando... Sí, yo sé, yo la dejo. ...que pueda hacer una intervención. Le pido que sea breve, por favor. Sí, tan pronto me citó la doctora Andrade, yo le envía automáticamente un correo que decía, estimada presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nuevamente usted convoca una reunión informativa cuando conforme al acuerdo de Consejo número 115, se aprueba que la Comisión de Asuntos Jurídicos se lleve a cabo las investigaciones correspondientes a fin de generar una versión de los hechos y de lucidar eventuales responsabilidades. Lo primero que tendría que usted que hacer como presidente es un acta de instalación y presentar un plan de trabajo y un programa de actividades que incluye solicitud de información por escrito, plegos interrogatorios a los funcionarios y demás involucrados, así como también otras pesquisas, lo que la Comisión tiene que aprobar. Y en la segunda y siguiente sesión, desarrollar el plan y el programa que se haya aprobado por la Comisión. Mientras ello no se cumpla, lamento anunciar que no concurriré a estas sesiones pues siento que solo se pierde el tiempo y no se está dando cumplimiento a la acuerdo aprobado por mayoría. Atentamente, Luis Molina, regidor. Eso es todo, señor alcalde. Bien, creo que lo que usted acaba de leer me releva de cualquier comentario y eso lleva a una clarísima conclusión, que quien quiere dirigir la Comisión es usted y no la Presidenta, que es a quien le corresponde. Me parece de muy poca calidad, en todo caso, que un regidor sea quien ponga las condiciones para poder asistir. Yo creo que habría que asistir y en ese espacio poder debatir y poder pedir cosas como formalmente corresponde. Pero en todo caso, es un asunto sobre el cual yo ya no me tengo que pronunciar. Había pedido el uso de la palabra justamente la regidora Andrade. Buenos días, señor alcalde, miembros del Consejo, funcionarios y vecinos que nos observan desde Miratv. Bienvenida la alumna con el alcalde un día. Quisiera en mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos informar con respecto a lo mencionado por el regidor Molina la sesión pasada, lo acontecido con la Casa del Adulto Mayor de Almendariz. Mediante acuerdo 115 de fecha 22 de noviembre del 2012 se encargó a la Comisión que lleve a cabo las indagaciones correspondientes. Siendo esto así, ese mismo día se convocó a una primera reunión quedando esta fijada para el día 29 de noviembre a las 5 y media de la tarde invitando no solo a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos sino que se incluyó a todos los regidores miembros del Consejo debido a la importancia del tema en cuestión. Llegado el día y horas señalados y no habiendo el quórum necesario según la ley por ausencia de algunos de los regidores de la Comisión incluido el regidor Molina se procedió a variar la reunión de oficial a informativa por respeto a los regidores y funcionarios que sí habían asistido. El doctor Yataco procedió a dar una explicación de lo acontecido a pesar que ya usted, señor alcalde, por tres veces consecutivas y ante diferentes personas lo había hecho. No obstante ello, se continuó la reunión. Al final de la misma se decidió que debido a que el Poder Judicial estaba en huelga, el doctor Yataco proseguiría con su labor de procurador y en cuanto tuviera datos importantes que anunciar se volvería a convocar a la Comisión. Durante los 50 días que mencionó el regidor Molina el procurador municipal ha procedido a presentar 12 acciones legales 8 de ellas penales y 4 civiles actualmente todas ellas en proceso de trámite pendientes de resolver una penación recurso de queja o simplemente se encuentra en proceso de investigación razón por la cual todavía no tenemos resultados tangibles. La sesión pasada se reclamó que nada se había hecho y como podrán escuchar, sí se ha estado avanzando. Lo que pasa, señores miembros del Consejo es que cuando un regidor no viene a la municipalidad con frecuencia es constantemente un regidor virtual y no presencial va perdiendo, a mi modo de entender, a mi modesto entender la catadura moral para poder enmendarle la plan a alguien aparte de no ser una buena carta de presentación de la misma si se va a reclamar algo. Cabe aclarar que un regidor también tiene la obligación de preguntar y averiguar. Posterior a dicha sesión se convocó nuevamente a una reunión a los regidores para poder realizar con arreglo a ley dicha sesión para el día 14 de febrero a las 10 de la mañana con mayoría de esta y con la ausencia del regidor Molina se instaló por fin la misma y se le cedió la palabra al doctor Yataco y este procedió a ampliar lo ya explicado quedando dicha reunión plasmada en la respectiva alta la de la regidora Rey el regidor Silvanano la señora Carmen Chauca y la regidora Patricia del Río de Olavide no me dejarán mentir. Finalmente y sin perjuicio del anteriormente mencionado habiendo pasado un tiempo prudencial y en vista que se encargó a la comisión que lleve a cabo las indagaciones correspondientes he solicitado en mi condición de presidenta de la misma a la Secretaría General se sirva alcanzarme a la brevedad posible el acuerdo de consejo donde se acepta la sesión en uso del inmueble en cuestión así como los informes técnicos, legales y acta de la comisión respectiva ya que considero que por la seriedad del caso no podemos actuar ni hablar a la ligera hay que profundizar e ir a la fuente una vez entregado este material se procederá a convocar nuevamente a los regidores a fin de continuar con las sesiones de la comisión espero que esta vez el regidor Molina no considere una pérdida de tiempo reunirnos para ver este tema como así lo ha manifestado en un mail que por cierto ya lo leyó y de esta manera poder finalmente concluir una vez de una vez con este tema eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde miembros del consejo vecinos muchas gracias a todos perdón señor alcalde yo decido que la regidora retire la palabra perdón señor ratito cuestión moral señor Molina ok por favor creo que es una falta de respeto a la palabra ¿qué está haciendo? señor Molina por favor no pierda los papeles le pido decencia tenemos una invitada nos están siguiendo los vecinos miraflorinos si usted levanta la mano yo le voy a hacer caso como corresponde pero no hay que perder los papeles le pido ese gran favor gracias señor alcalde mire yo primero que creo que ahí está hablando de más la regidora ¿qué es lo que quiere? no hay diálogo que retire la catadura moral un ratito esa palabra bueno o sea si es uno regidor quiere que retiren esa parte así es le pediremos a la regidora si lo consiga pertinente ese es por un lado por otro lado señor por favor quiero de mentir de que perdón un ratito señor Molina la sesión es informativa señor Molina lo llamo al orden si escucho señor alcalde no por favor no manipule esta sesión como usted quiere manipular no no acá tienen las pruebas así como quiere manipular también la comisión lo llamo al orden la comisión no la quiero manipular sino quiero que se cumpla que sea una comisión investigadora no comisión informativa señor alcalde señor alcalde hace unos días le pedí que me informaran sobre un tema de estacionamientos mandé un un correo a nuestra secretaria general eh y el el problema en sí es este eh el día diecisiete de enero eh nació una nieta mía y yo fui a la clínica y estuve cuatro o cinco horas en la clínica y hoy he estacionado mi carro que me lo estacionaron ellos mismos cuando salí debía más de cincuenta soles de estacionamiento entonces pregunté dónde estaban los estacionamientos de la clínica que no era precisamente en Miraflores pero que por parecerme rarísimo que la clínica que tiene para tener una licencia que tener estacionamientos vaya a cobrarnos esa cantidad por estacionar el carro en una clínica entonces lo que le preguntaba yo para que no pasen Miraflores que vaya a pasar en Miraflores es que si a pesar de que los que piden una licencia tienen que demostrar que tienen estacionamientos de acuerdo a la capacidad que van a usar esos estacionamientos pueden darlos en concesión a cualquier persona y y no dárselos a los clientes o a los usuarios de en este caso en la clínica ¿qué pasa entonces? a partir de los otros días me estaciono alrededor con los problemas que conlleva por supuesto hacerlo igual mis hijos entonces incomodaba a todo el vecindario porque todos los vecinos se quejaban de que dejábamos el carro ahí por horas pero eso es lo que están haciendo todos porque es imposible si cobran más de 10 soles la hora de que uno se estacione dentro de los estacionamientos que deberían de ser gratis porque son estacionamientos que está que es que para poder tener la licencia tienen que probarlos entonces pedí que me diera un informe las gerencias o los funcionarios que deberían hacerlo en este caso creo que legal o comercialización o quizás obras privadas hasta ahora no los he recibido eso era principalmente lo que quería comunicar en segundo término señor alcalde he hecho un pedido y no sé si debo informar ahora sobre el pedido o a la hora que me lean el pedido quisiera preguntarle mejor al momento del pedido bien señor alcalde gracias ok gracias dos comentarios no más con relación a lo que usted menciona es un hecho que ocurre en otro distrito el que usted ha relatado no es en Miraflores y recuerdo que gracias a la generosidad del consejo nosotros hemos aprobado la ordenanza 348 la ordenanza 348 es una ordenanza que busca generar calidad de vida en el distrito y exige que todos los locales comerciales que llegan a la municipalidad de Miraflores desde el día siguiente a la aprobación y vigencia de la ordenanza tienen que tener una solución propia de estacionamientos ¿para qué? para que no hayan estos problemas de que los carros estén tirados en las calles para que no se les saque la vuelta a la municipalidad con los seudos valet parking o con contratos entre comillas de alquiler de espacios que muchas veces no eran tales entonces eso nosotros lo hemos visto en su oportunidad y lo hemos corregido en su oportunidad y seguimos trabajando para que hayan normas complementarias con relación al tema de fondo y con relación a su pedido le estoy justamente preguntando a la secretaria general cuando ha sido presentado me dice que la semana anterior y está en proceso entonces yo le pido que en ese aspecto tengamos un poquito de paciencia y que ella le va a llegar la información como siempre se da información a todas las cosas que se plantean aquí en la en el seno del consejo sí lo que quería decirle es que sí igualmente yo he consultado a San Isidro y las clínicas de San Isidro también han dado como estacionamientos para su licencia estos pero los a pesar de que ellos dicen tengo tantos estacionamientos de acuerdo a mi funcionamiento los alquilan entonces se lo dan a una concesionaria que esa concesionaria lo que yo decía es que si podemos sacar una norma o algo así para que no nos suceda en Miraflores en Miraflores pronto vamos a tener una clínica lo que no me parece es que usted se está acordando que ya tenemos la norma que es la ordenanza 348 entonces la norma está la norma está y está dada para que no pasen esas cosas que usted ha mencionado que suceden en San Isidro entonces simple y llanamente hay que darle una miradita a la 348 y recordar lo que ahí se ha expuesto a la luz de su experiencia si hay algo que mejorar o algo que ampliar algo que complementar en buena hora veamos la 348 y de repente la podemos hacer mucho más potente todavía muy bien siguiente tema señor usted ha hablado como 4 veces ya no tiene uso de la palabra señora Franca Rey gracias señor alcalde lo sea mal creado señor alcalde por favor señora Rey por favor adelante las malacriancias no las voy a aceptar buenos días con todos señor alcalde yo creo que de ninguna forma se debe calificar de pérdida de tiempo el que nosotros nos reunamos aquí en la municipalidad en comisión o en cualquier tipo de reunión para ver los problemas de la comunidad venimos estamos conversamos discutimos acordamos aprobamos y por eso es que cuando estamos en sesión los asuntos y los temas tratados ya están aprobados por mayoría o casi a veces por unanimidad con alguna otra cosa puntual pero lo que sí queda claro es que nosotros no estamos perdiendo el tiempo acá nosotros venimos a trabajar lo hacemos por la comunidad y lo seguiremos haciendo así ese adjetivo me parece que está totalmente fuera de lugar gracias muy bien seguimos entonces si hay algún otro informe de algún otro miembro del consejo la señorita secretaria general tiene un informe si señor alcalde la gerencia municipal nos ha remitido el informe número 038 de la gerencia de administración tributaria que da cuenta en relación a los resultados de gestión al 31 de enero del 2013 lo que voy a dar voy a dar lectura en las partes pertinentes resultados de recaudación enero 2013 según lo observado por el sistema de recaudación y la subgerencia de contabilidad y finanzas durante el año 2013 se alcanzó una recaudación acumulada ascendente de 16.178.369 superando en 3.263.681 al obtenido en similar periodo del año 2012 lo que en términos porcentuales representa el 25% de incremento el promedio de recaudación durante el mes de enero de los años 2007 al 2010 fue de 5.622.423 habiendo este superado dicho monto en 10.555.946 durante el año 2013 asimismo el promedio obtenido en los años 2011-2013 que ascendió a 12.972.705 ha sido superado en 3.205.664 durante el presente año el promedio el promedio recaudado durante el mes de enero de los años 2005 al 2012 fue de 7.115.413 habiéndose superado dicho monto en 9.062.956 durante el año 2013 representando el 127% de incremento en relación a los ingresos tributarios en enero del presente año durante el periodo de enero 2013 los ingresos tributarios han logrado un incremento de 3.222.574 lo que representa un incremento de 39% en comparación al año 2012 respecto a los ingresos no tributarios ha sufrido una disminución de 357.267 representando un 19% menos por dicho concepto y finalmente las transferencias han obtenido un incremento de 398.374 en comparación al año 2012 lo cual da como resultado un incremento total de 3.273.681 respecto a la recaudación tributaria durante el mes de enero del presente año se obtuvo una recaudación de 11.479.22 lo cual constituye un incremento de 3.222.574 nuevos soles respecto a lo obtenido durante el año pasado es todo señor alcalde muy bien muchas gracias habiéndose agotado entonces la sección de informes vamos a pasar a la sección pedidos hay pedidos pedidos por escrito ningún pedido por escrito señor alcalde muchas gracias entonces vamos a pasar a la orden del día en la orden del día tenemos un primer punto que viene con un dictamen de unanimidad también regidora perdón a ver el pedido sobre qué era perdón era sobre un acuerdo de consejo hay un pedido que ha sido puede aclararlo porque aparentemente no lo tiene es sobre el acuerdo de consejo 104 del 2012 del 2000 sí del 2012 del 5 del alcalde hubo un pedido por escrito verdad tiene razón la regidora un pedido por escrito en relación al acuerdo de consejo 104 presentado por la regidora Bonilla y el regidor Silvanano así es de qué se trata por favor para poder aclarar y que no quede en duda esta situación es en relación al acuerdo de consejo 104 del año pasado respecto a una aceptación de una donación de unos equipos de gimnasio ah correcto eso está también en proceso extraoficialmente me he enterado del tema y vamos nosotros a poder tener lo que quería saber por qué no ha leído mi pedido ese es el tema por qué no se ha pedido o no se ha leído el pedido porque usted se ha olvidado de mi pedido pero en todo caso lo que le puedo decir regidora es que yo me he enterado de este asunto de manera extraoficial he pedido a la gerencia de participación vecinal que me dé un informe de este asunto porque es un se trata de un acuerdo de consejo tomado acá respecto de una donación y después de la decisión tomada se han evidenciado algunas cosas que no serían necesariamente reflejo de la realidad en otras palabras sin querer decir que se haya fraguado algo de la realidad por favor hay que tomarlo con toda prudencia se han evidenciado algunas encuestas que no necesariamente reflejan lo que se ha querido plasmar en la zona dicho de otra forma hay algunos o un grupo muy grande de vecinos que no quieren esos juegos en esa zona y lo que se había presentado era como que si se quería en esa zona entonces eso es lo que se está dilucidando yo le pido que para la próxima sesión espere un poco con relación a eso y ya teniendo nosotros todos los informes podamos darle la satisfacción del caso espero señor muchas gracias siguiente punto señorita secretaria general por favor orden del día proyecto de ordenanza que prohíbe la manipulación y o uso de productos pirotécnicos en locales y o ambientes cerrados públicos o privados que se ubiquen en el distrito de Miraflores hay alguien que quiera debatir este tema la regidora está levantando no quiere debatir pensé que estaba entusiasmada con el debate bien entonces si no hay debate vamos a proceder a votar este primer punto aquellos miembros del consejo regidora no lo que quería decir señor alcalde que me parece excelente este acuerdo ya que esto va a evitar que hayan cosas como antes ha pasado y que hemos visto también en otros países creo que esta es una ordenanza un acuerdo excelente para Miraflores gracias gracias por ese comentario me da pie para poder explicar brevísimamente que cosa es lo que estamos votando que viene como hemos dicho ya con un dictamen unánime de comisiones y lo que se ha buscado a través de la municipalidad de Miraflores es tener una ordenanza que prohíba el uso de fuego o de pirotécnicos al interior de locales cerrados como bares discotecas etc hay experiencias nacionales e internacionales que nos hacen a nosotros tener que preocuparnos y normar esto hay experiencias muy recientes como las de la discoteca de Brasil o la de hace algún tiempo en otro distrito o algunas que han sucedido también aquí en Miraflores y que nosotros no queremos que se vuelvan a repetir cuya magnitud no debería ser tampoco una magnitud que después esté cobrando vidas humanas por esa razón yo felicito al consejo por esta ordenanza que es realmente muy buena muy valiosa y además si bien es cierto que es una ordenanza que tiene sanciones creo que va a servir como un elemento de prevención en el mensaje que estamos dando a la comunidad dicho esto vamos a proceder entonces a votar salvo que algún miembro tenga la intención de hacer uso de la palabra si no hay nadie que lo quiera hacer procedemos entonces a su votación aquellos miembros que estén a favor sirvanse manifestarlo en señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la propuesta ordenanza que restringe el tránsito de unidades vehiculares de transporte de carga en el circuito de playas de la costa verde que en anexo junto forma parte integrante del presente acuerdo levate regidora Olaville tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde buenos días con todos este proyecto de ordenanza se llevará la municipalidad metropolitana de Lima y esperemos que ellos actúen con la celeridad del caso porque realmente esto ayudaría al circuito de playas entre 6 y 9 de la mañana y 6 y 9 de la tarde dejen de circular vehículos de carga pesada leviana y que no solo mal logran las pistas sino que sobre todo en las horas punta retrae mucho el tema del tránsito entonces si pedimos que la municipalidad de Lima acoja este proyecto y que con celeridad haga los estudios del caso y haga una ordenanza en ese sentido gracias muchas gracias es un proyecto que está impulsando entonces una norma en la municipalidad metropolitana porque nosotros hemos detectado que hay un tráfico bastante cargado sobre todo de camiones en la zona bueno en toda la costa verde pero en particular nos preocupa la zona de Miraflores entonces lo que estamos haciendo es una propuesta a la municipalidad metropolitana para que de ahí salga una norma que ayude a tener mejor fluidez en la zona de la costa verde creo que no hay más debate si no lo hay procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan los señales de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la sugerencia de contabilidad y finanzas efectuar la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el comité de saneamiento contable consignada en el acta número 01 guión 2013 de fecha 30 de enero del presente año denominada acta del comité de saneamiento contable de la municipalidad de Miraflores al debate señor Silvanano tiene el uso de la palabra no es para hacer un debate señor alcalde sino solamente un comentario referente a este acuerdo lo encuentro muy saludable porque se va disminuyendo la deuda famosa que se recibió cuando se inició esta administración y aclarando que las deudas no solamente son de la administración anterior sino se han detectado deudas del año mil novecientos noventa y tantos a la fecha entonces es una labor muy saludable que viene haciendo el grupo que lidera a la doctora Pau para lo cual le doy desde ya mi agradecimiento y felicitaciones porque tengo entendido que aún va a seguir trabajando y va a seguir saneando las cuentas gracias señor alcalde muchas gracias si no hay algún otro miembro del consejo que quiera ser señora Olavide tiene el uso de la palabra si en base a lo que dijo el regidor Silvanano yo realmente felicito a este grupo de trabajo porque realmente se están saneando las cuentas de la municipalidad desde mucho tiempo atrás y eso nos da confianza y ayuda a que esta gestión realmente sea transparente y sobre todo ordenada felicito de nuevo al grupo de Gloria Pau porque sé que es un trabajo fuerte pero les agradecemos todo lo que están haciendo para sanear todas las cuentas de la municipalidad gracias bien señora Bonilla tiene también el uso de la palabra si en verdad quiero unirme a esa felicitación porque hemos visto que está haciendo un trabajo muy esmerado y con bastante capacidad el grupo de la gerenta Gloria Pau y espero que siga así hasta terminar con todo ello y podamos quedar saneadas todas las cuentas gracias bien eso también presupone varias cosas más y varios esfuerzos de todos los funcionarios pero en particular del grupo que se ha mencionado todos creemos que eso es así y nos unimos a esa expresión y esa felicitación y eso nos une también con todos los funcionarios que están trabajando para tener un mayor compromiso de orden en la municipalidad y hacer que esta municipalidad sea pues lo que siempre ha sido una municipalidad líder en Lima y por qué no decirlo en el país vamos a proceder a votar entonces si no hay más comentarios aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido también aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 020 guión 2013 de fecha 8 de febrero del presente año que aprobó la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autorizó su viaje a Chipoleti Argentina por el periodo comprendido entre el 26 de febrero a partir de las 22 horas al 2 de marzo del año en curso a fin que participe en el cuarto congreso internacional la actividad física y su proyección social al debate si no hay debate procedemos a votar a aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto sin hacer expresarlo ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Rehobot Israel durante los días del 10 al 22 de marzo del presente año con la finalidad que participe en el seminario herramientas para la promoción de desarrollo económico local a realizarse en el centro internacional de capacitación Agrón Ofri ubicado en Rehobot Israel y autoriza el viaje del gerente de obras y servicios públicos ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra a la mencionada ciudad durante los días del 10 al 23 de marzo del presente año para su participación en el seminario antes señalado al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la ampliación de licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Salarco por año por los días 25 y 26 de febrero del presente año a efecto de formalizar la misma así como aprobar la licencia solicitada por el periodo comprendido entre los días primero el 6 de marzo del año en curso por motivos personales de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate procedemos también a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobada esta ampliación de licencia muchas gracias tenemos algo más en mesa señora secretaria general es todo señor alcalde es todo si regidora señor alcalde usted hizo un pedido referente a lo que se le dijo le dijo la doctora Rosy Vandrade al regidor Molina respecto a su moralidad creo que no le corresponde a ninguna regidora tratar hacia una persona y le pediría voy a pedir que eso lo converse después personalmente pero no está ahorita en etapa no claro es que usted le pidió que retire la palabra pero no está en etapa de la sesión en todo caso se puede hacer en cualquier otro momento de ser el caso más bien les voy a pedir a los miembros del consejo lo siguiente habiendo debatido y visto todos los puntos que hemos nosotros tocado el día de hoy en la sesión la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los asuntos ya aprobados aquellos miembros que estén a favor sin expresarlo el señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad unanimidad usted no señor en contra porque realmente yo le pedí en la etapa usted le solicitó que retire la catadura moral que uno pueda pero señor Molina aquí la mente la democracia y todo y usted sigue siendo señor Molina señor Molina a ver perdón antes de cerrar la votación no tiene eso nada que ver con lo que se está votando entonces podría dar la sensación de que usted está actuando reactivamente yo lo llamo a la reflexión para que no dé esa sensación de que está actuando reactivamente es decir como no me hicieron caso para que en ese espacio se diga tal o cual cosa entonces yo voto en contra de lo que el alcalde lo que pasa señor alcalde que usted no lo ha ofendido yo solicité en la etapa correspondiente para que retire la palabra la regidora catadura moral que no va a aceptar de ninguna manera eso es todo señor alcalde si no retira la palabra mi voto es en contra eso es todo gracias señor alcalde entonces no se ha retirado la palabra su voto será en contra se aprueba por mayoría muchas gracias que quede también constancia que usted está reaccionando por una cosa que no tiene nada que ver castigando al consejo con un voto en contra vamos nosotros a cerrar entonces de esta manera la sesión agradecemos a los que nos han seguido y levantamos la sesión ordinaria de la fecha muchas gracias gracias